La verdad es una gran emoción que ella pueda estar en esa expedición, porque es muy grande, para el país y para mundialmente, es conocido. Para mí es un orgullo que ella haya clasificado para esa expedición, es algo importante para Colombia y en lo personal para ella, es un logro más. Fundamentalmente que le vaya muy bien y la experiencia que va a adquirir, es muy esencial en su vida. La señorita Teniente Liz Rincón es la encargada de velar por la salud de todos los tripulantes del buque ARC 20 de julio, que irá a la quinta expedición. Por eso en este momento voy a hablar con ella y se las voy a presentar. Mi Teniente, ¿qué se siente ir a la expedición Antártida? En realidad es una felicidad, realmente es como unas satisfacciones, es algo que realmente es nuevo para mí, es poner en práctica tanto conocimientos en medicina, como cosas marinas, que es como las dos carreras que estoy uniendo en este momento. Su padre ha navegado más de veintipico años, ¿qué le dijo él? ¿qué le dice? Para él es felicidad, realmente ver que de pronto aquí venía de niña, niña estudiante y ver de pronto unos años después, muchos años después, ya pues de pronto ya viendo embarcándose en otro rol diferente de pronto al que cumplió en ese momento, pues debe ser pues bastante gratificante, diría yo. Acompáñenme, yo le tengo una sorpresa, sus padres de familia, vean, antes de zarpar, ¿qué les quiere decir? No, nada, es grato tenerlos acá, después de que pues obviamente salimos durante tres meses, es grato tenerlos, verlos aquí, recibir una bendición por parte de ellos, en realidad es bastante importante. Así como la señorita oficial Rincón, que estudió en la civil, medicina, y después a través de los procesos de incorporación de la Armada Nacional, hizo todo el proceso y logró entrar a la Armada Nacional como oficial en su carrera. Y hoy tiene la oportunidad de navegar y conocer de la parte científica y del desarrollo que hace nuestra institución. Tú también lo puedes hacer. Ven y conoce esta aventura que te brinda la institución que protege el azul de la bandera y somos una familia. Gracias.